de las diferentes bolsas del mundo que recobraron el nerviosismo después de esa compra del First Republic Bank. Así es, Santiago, muy buenas noches. Vamos a comenzar a ver cómo les fue a estos mercados financieros. Wall Street cerró convertidas de más del 1%, arrastrado por el sector financiero que precisamente renovó estos temores sobre la salud de la banca regional. Además del energético, tras una fuerte caída de casi el 5% en el precio del petróleo. Todo esto ocurre en la víspera de conocer la decisión de la Reserva Federal sobre tasas de interés, que se va a conocer mañana. Iniciaron la reunión hoy. En Europa, las bolsas también se tiñeron de rojo después de que se conociera una encuesta del Banco Central Europeo que reveló que los bancos de la zona euro están cerrando los grifos del crédito. Esto sumado a que finalmente está cayendo la inflación subyacente, que recordemos es la que excluye ítems muy volátiles como la energía y los alimentos, le da combustible a la esperanza de que haya un aumento menor en la tasa de interés del Banco Central. Su reunión es a finales de esta semana. Y en América Latina, las bolsas cerraron mixtas, aunque Sao Paulo registró un fuerte descenso en medio de toda esa expectativa sobre lo que va a decidir la Fed. Pasemos ahora a hablar de un sector específico en Estados Unidos. Los bancos medianos y los bancos más pequeños de este país fueron los grandes damnificados de la jornada de hoy. Entonces, comenzamos por el propio First Republic Bank, cuya acción que perdió más del 97% de valor en las últimas semanas fue suspendida hoy por la Bolsa de Nueva York y comenzó el proceso para retirar su nombre de la lista de empresas cotizadas, esto después de que la entidad fuera intervenida por las autoridades y vendida después a JP Morgan Case, el banco más grande de Estados Unidos. Este nuevo capítulo en la crisis de confianza en la bolsa y en la banca particularmente agitó a los demás bancos, sobre todo los pequeños y medianos. La acción de PacWest, que ocupa el puesto 53 entre los bancos más grandes o pequeños en este caso, cayó más del 27%. También se vieron caídas drásticas, aunque menores, en Western Alliance, el banco número 40, y Key Corp, vigésimo en la lista por activos. Otros como Comérica y Sinobus tuvieron pérdidas similares. Y hablamos de uno de los temas que avanzábamos en los titulares del programa, la huelga de libretistas de Hollywood comenzó a afectar al público, cuéntenos. Pues se trata del primer paro en 15 años, lo que afectará sin duda la programación de series, películas y otros espectáculos, unos más que otros. El gremio de escritores de América, que representa a unos 11.500 libretistas, dijo que la huelga durará el tiempo que tenga que durar, después de que no se llegara a un acuerdo sobre ajuste de salarios con compañías como por ejemplo Walt Disney y Netflix. ¿El argumento cuál es? Pues que con el auge del streaming, que tienen trabajos por menos tiempo y peor pagados. El presidente Biden es un firme partidario del derecho a la huelga por parte de los trabajadores. Él ha trabajado para reforzar los derechos de los trabajadores, incluso mediante el nombramiento de un fuerte equipo de liderazgo en la Junta Nacional de Relaciones Laborales y a través de sus esfuerzos para promover la ley pro protección del derecho a organizarse. Nuevamente alentamos a ambas partes a permanecer en la mesa, pero siempre somos muy conscientes. Cambiamos de tema, hablemos ahora de los jefes de Google, Meta y Spotify que van a ser interrogados en Brasil. ¿Qué pasó? Pues que la Corte Suprema de ese país ordenó que la policía interrogue en un plazo de cinco días a los presidentes o sus equivalentes de estos gigantes tecnológicos. ¿La razón cuál es? Que las autoridades sospechan que se está impulsando una campaña contra un proyecto de ley que busca combatir la desinformación en Internet, en particular endurecer el control a las redes sociales. La polémica surgió a partir de un artículo que Google fijó en la versión brasileña de su buscador titulado El proyecto de ley de las fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil. Pues esta publicación fue firmada por el propio director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de esta empresa, Marcelo Lacerda, y expone una serie de objeciones contra el mismo. Lo cierto es que la Cámara de Diputados ya sea lista para votarlo esta misma semana. Y para el cierre, la cifra del día. Pues 2.700 millones de dólares, este es el monto en que logró reducir su deuda la multinacional de productos de belleza Reblón, que acaba de anunciar la salida de la bancarrota. Esa empresa que lleva más de 90 años vendiendo lápices labiales, esmaltes y otros productos, inició el proceso de reorganización de sus deudas hace menos de un año, cuando acumulaba deudas de más de 3.500 millones de dólares, esto que no le permitía pagarles a sus principales proveedores. Ahora sus prestamistas quedaron con la propiedad de la compañía, que dice que ya está muy sana económicamente hablar. Muchas gracias, Daniela, por esta actualización del mundo de la economía. A continuación, el debate. Hacemos énfasis en Afganistán.